Y déjenle platico de lo que es una playera muy polémica. Hay una exhibición que se está dando en Brasil que incluye más de 100 réplicas de playeras originales de distintas naciones a lo largo de la historia de todos estos mundiales. Los torneos que iniciaron en 1930 y que nos muestra esto en la ciudad de Brasilia, allá en territorio carioca. Pero una de las que ha llamado más la atención es la de la selección de Alemania que utilizaban en 1934. ¿Por qué? Porque trae una suástica color plata y la gente está muy molesta porque esto al final del día es como una ofensa. Esta suástica para muchos de nuestros amigos que no sepan, sobre todo los jovencitos que todavía no ven historia universal. Bueno, pues es el logotipo, el icono que se utilizó para esa Alemania que fue muy nociva para la sociedad y sobre todo para la humanidad. Y bueno, pues hay que destacar que esta playera es la que ha generado polémicas y ustedes pueden ver la mayoría de estas camisetas son tradicionales. Ahí está la que les mencionaba, la de la suástica. Y uno de los aficionados que acudió a esta exhibición, un chileno de nombre Leonardo Duarte, pues comentó lo siguiente. Eso nos recuerda a un hito un poco negativo en la historia del mundo, porque aparece la suástica de Hitler, así que no sé si es muy entendido, pero es parte de que el fútbol no manejaba, no distinguía ni entre colores políticos ni entre distintas cosas, sino que era fútbol. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina. Adrenalina.